Los roles que están inscritos en la naturaleza, pues seguramente tienen su razón de ser. Y cuando intentas entrar un poco en el estudio de la propia naturaleza y del por qué es así, pues para mí tiene muchísima gracia el que sea precisamente una diferencia, que haya dos tipos de personas, que haya hombres y que haya mujeres, y que sea la fusión de un hombre y una mujer lo que acaba dando una persona distinta. Me parece lo mejor que haya podido, lo más interesante que haya podido dar la idea del amor. Que el amor tiene mucho de querer trascendencia y efectivamente acaba siendo tanta trascendencia que es otra persona. Para mí es bellísimo. Por lo tanto, no estoy pensando que esto haya que modificarlo. Pero aparte de lo que son las funciones estrictamente físicas, que son distintas para el hombre y para la mujer, pues evidentemente los hombres pueden perfectamente hacer todo este tipo de trabajo. Pero esto hay que ponerlo sobre la mesa. Si no es ignorado y ser persona es todo menos cuidar. Ser persona será ser muy inteligente, tener mucho poder, tener mucho dinero, poder actuar en público, muchas responsabilidades, pero que luego a alguna mujer le haga la cena. Pues no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.